Hablando de lo más reciente de Caminantes, les vamos a presentar la canción más reciente de Caminantes Joga la atención, con mucho cariño para todos ustedes Esta canción se llama Tus Mentiras, dice así Siempre viví con tus mentiras, lo que me distes no es amor Siempre pedí que me querías, todo era bello alrededor Fácil es para ti olvidarme, sufro nomás al recordar Así como hiciste que te quisiera dar Enseñame cómo tu amor borrar ¿Por qué sufrir y llorar por tus mentiras? ¿Por qué sufrir si jamás regresarás? Más me dolió, pues ya sabía Canta vacía con otro amor ¿Por qué sufrir y llorar por tus mentiras? ¿Por qué sufrir si jamás regresarás? Vos, tu mujer, vive el momento En tu mar final llorarás más Muchas gracias, es la canción más reciente de Caminantes, ojalá que les haya gustado Nos haría para todos